Silvia Pasquel, sala en defensa de su neta Michelle Salas, quien hace unos días fue criticada al asegurar que la joven se había inyectado los labios gracias a una fotografía que compartió en redes sociales. Hay mucha gente chismosa y con malas intenciones. Ella siempre ha tenido su boquita así que hermosa, como la de nosotros. Sí, así dicen que se inyectó las nabias también, pues imagínate, si algo tenemos es de rir. ¡No, no, 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 no! La Pasquel ya había confirmado que no participaría en la bioserie de su mamá, doña Silvia Pinal. Sin embargo, dice que aunque la invitaran, lo rechazaría y explica por qué. Yo estoy además en otro proyecto y no sería ético que trabajar al mismo tiempo en dos televisoras. A veces por algo no se dan, coordinan las cosas. Lo que es para ti ni aunque te quitas. Aunque confiesa no estar cerrada al amor, dice qué es lo que le impide tener pareja en este momento. La verdad, mira, te digo, estoy en el proyecto y muchas veces los llamados son de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y llegas a tu casa y no tienes ganas ni de flores, ni de ir a cenar, ni nada más que desmaquillarte, cenar de volada y ponerte a estudiar lo que vas a hacer al día siguiente. Pero terminando la novela, mira, me voy a dar mis gustos. Y comparte las cualidades que debe tener el hombre que la quiera conquistar. Ser realizado y feliz. La belleza física la da el trato, la plática, lo oculto, lo atento, lo caballeroso. Eso hace muchas veces que veas a una persona bella, aunque no sea muy agraciada. ¿Qué es lo que no debe de tener? Mentiroso, borracho, vividor, flojo, mantenido. No, esos no están bienvenidos.